Hola amigos, estamos con otro video más, una situación difícil, va triste, lamentable, de lo que se pueda hablar. Ella ve que siempre cuando estamos así en grupo, recibe una llamada sin saber de qué o qué le van a decir. En este caso, Willy recibió una llamada que no sé cómo está la situación. Él es el que sabe, ¿verdad? Y el que nos puede comentar más a fondo la situación, porque sí es algo triste, lamentable. Usted no se preocupe, Willy. Si usted tiene el sentimiento, pues, a ley, va. Desahóganse, porque es hermana. Ahí sí que nadie quisiera pasar por esto, Willy, pero... Nadie. Aquí es la vida. ¿Le avisaron usted? No. No hace mucho que le avisaron, usted recibió la llamada y ahí le avisaron. ¿Qué pasa? No hace mucho que le avisaron. Ya está. Es que esa noticia, bueno, ya la sabíamos desde... desde el domingo. de la situación y cómo fue, pero he tratado de reservarlo, de aguardarlo por la razón de que él lo asaltaron, más daba que más pero fueron entre tres y según yo sólo lo habían apuñalado dije yo pues va a hacer una operación pero llegamos más a fondo que él le abrieron le di acá hasta acá abajo le tocaron muchas arterias adentro y él estaba en coma, tenía cuatro días con hoy y era un 1% de probabilidad que él se levantara porque es en coma es difícil que alguien salga adelante pues si sin recursos pues más va entonces lo triste es de que en ese mismo hospital donde él está y murió mi mamá entonces él juró de que se iba a portar bien y yo lo aconsejé que es menor que yo, más alto sí pero menos que yo pues no hizo caso y eso es lo que que duele ahora nos toca a nosotros enterrarlo y cubrir los gastos, como saber pero tenemos que enterrarlo porque papás igual ya no hay va entonces se pone y hasta allá lo vas a enterrar? sí, como de allá somos va entonces él allá tiene sus niños y ¿tenía niños? tiene tres niños entonces él le juro a mi mamá de que iba a hacer las cosas bien pero no lo hizo entonces yo fui un poco duro con él porque soy el mayor y no le puedo andar acuchuchando a él nada porque haya personas también que no se las acuchucho porque uno les habla y luego pasan las cosas y entonces si uno les dice algo es porque uno ya pasó por ahí va y él era una persona bien un poco rebelde con mis hermanos con mis hermanas inclusive a mí si nunca me dijo nada me escuchaba pero no lo llevaba a cabo entonces nada solo quería informarles de verdad de que me voy a sentar unos días por la situación tiene que ir para allá pero si ya tienen lo de la funeraria y todo todavía no 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 tenemos nada como yo estoy hasta acá y mi hermano está bien guate o sea que él está allá solo digámoslo así no allá está mi hermana con él pero igual siempre somos también nacidos de recursos bajos no podemos decir de que entonces pues yo tengo ahí un mi aburrito que estaba guardando hay que sacarlo porque no le puedes dar espada a la familia sea como sea ahí sí que ahí sí que ahí me dirijo ahí a todas las personas que van a ver el video ahí claro nosotros lo sentimos mucho Willy porque ya ve que un hermano puede ser rebelde puede cometer un montón de cosas pero es el hermano y uno lo va a querer malo o bueno haga esto y el otro lo va a querer y el sentimiento ahí va a estar a la ley la partida va a doler ni porque este haya sido lo que haya sido se haya portado este mal con uno o haya hecho cosas que uno no quería siempre va a doler y duele verdad porque máximo que él ya no tiene a sus padres que sólo ellos están más que todo bueno bueno yo pues yo aquí me vine de de metido va a andarnos por acá va y paré aquí y pregunté pues no no sabía nada de Willy va la verdad que que la muerte de un familiar no digamos de un hermano es es bien difícil va lo que dice Willy tiene mucha razón va a veces nos dicen a nosotros las cosas de que no hagas esto no hagas esto pero a veces por terco no entendemos hasta que nos llevamos el quebrón de cara decimos nosotros bueno eh está bien va pero es lo que le digo a Willy o sea uno no puede decirle a Willy mira no puede decirle porque no ha pasado una otra situación lo único que le puedo decir a Willy va de que de que tiene su familia que que ahorita que vaya manejando se concentre que no 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 esté pensando otras cosas va vaya tranquilo eh Dios sabe por qué pasan las cosas verdad y si de que uno no puede estar también eh con esto va y ahí si de que solo dejarle en las manos de Dios son las personas que que hacen ese mal va o sea ahí si de que dejo ya tres niños va y y créanme de que de que uno como padre también siente eso va porque eh uno tiene sus hijos imagínate y uno llega a faltar pues ya sería bien complicado para ellos va entonces no vamos a estar tranquilo Willy va yo sé de que aquí en su momento o todo pues no tenemos todas esas facilidades económicas para alguna emergencia de esas va es cierto que hay personas que dicen si que esto y lo otro va pero a veces nos toca hacerlo porque no tenemos los recursos va obviamente si nosotros estamos trabajando aquí es por por una necesidad de nuestro sueldo pero no es que dispongamos de decir bueno pasa esta emergencia ya aquí lo tenemos no entonces yo le digo a Willy va de que de que yo lo aprecio mucho también va compartimos hemos compartido muy poquito juntos pero siempre me olvido a Willy y todo va pero yo espero de que de que Willy pues eh si hay alguna persona que que le quiere echar la mano ah pues ahí sigue que bienvenido son momentos difíciles porque uno no uno no quisiera a veces uno por digamos así por orgullo pero a veces no queda de otra mocha no sé si entonces no yo a Willy ahí pues yo lo aprecio como un cuate o ahí lo que sea para que te ayude para tu hermano o algo así va porque no es mucho tampoco pero pero vos sabes que te aprecio bastante y con los patogos pues siempre hemos tenido esa buena comunicación va de que donde quiera que andamos siempre que una muchacha y así va y y quiera que no pues siempre me he sentido que ya no pertenezco directamente al grupo pero siempre me he sentido parte del grupo porque molestamos y todo va pero ahorita hay días de risas y hay días de tristeza y hoy nos toca pues apoyar a Willy va que nada en lo que puedas va si nosotros te podemos apoyar en algo más si estás por allá lejos y necesitas algo pues igualmente puedes llamarnos y todo va cualquier cosita estamos también a las órdenes va y que a veces por medio del trabajo pues casi no nos miramos va pero en situaciones como esta donde también nos tenemos que unir va porque 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 ah está fregado y es que y da tristeza gracias no te vuelves no te vuelves ahí estamos que ahorita pues voy a ver yo que hago me va a servir bastante tiempo porque tengo que alquilar con Carlos lo triste mucha es que uno busca a la familia en este momento y nosotros hemos estado buenos y no nos hemos reunido desde que falleció mi mamá mi papá y hasta hoy ya también da un poco de tristeza porque no debe ser así si fue hasta hasta momentos yo veo a mis hermanos ahorita subiendo estados y yo no lo quiero hacer porque no sé no nos hemos reunido hoy y nos reunimos solo para enterrarnos como que todos esa es la historia de la vida la historia de la vida es seguir adelante entre hermanos reunirse las veces que sean posibles porque cuando no están pues pasa lo que está pasando ahorita ya te como la de padec de camioneta un carro un carro un carro un carro un carro o sea lo que queda la base la satisfacción de enterrar no es justo eso aunque uno no se hable con el otro pues no tiene que estar ahí yo soy un poco orgulloso y un poco insensible porque a mi Y a veces no mucho me importa porque él muchas veces me buscó, yo lo apoyé, pero tampoco se lo puse fácil, tenía el que ganárselo entonces. Y es el más pequeño porque el día que yo me vine, cuando murió mi papá, él tenía cuatro años, seis años, perdón. Él me jaló las cosas para el bus y me lloraba que no me viniera, me lloraba que no me... Yo me voy porque mi papá no está. Esto fue eso. Pero bueno, como le digo, siempre le he dicho a las personas, así como dice Willy, tal vez no lo ponía todo fácil porque uno se lo tiene que ganar, pero vos que está en tu conciencia que si fuiste bueno con tu hermano, pues eso te tiene que quedar en el corazón porque las cosas se dan en vida. Así como dice Willy, lamentablemente toca reunirse entre familias por esas situaciones, pero como le dije a Willy, que siga adelante. Ahorita si vas a manejar allá, manejar tranquilo, mejor si te tomas una tupacía para el dolor de cabeza o algo así para los niños que te relaje. Porque vas a tu hija, me imagino a tu esposa, manejar tranquilo, no manejar así acelerado. Porque a veces uno con los problemas y todo, uno a veces se altera y uno maneja así a lo loco, porque a mí ya me ha pasado, no, a mí me ha pasado que me ha accidentado y la verdad que no es muy bonito. Como le digo a Willy, va a decir que él tiene una gran bendición que tiene a su familia a la par de él, verdad, entonces nada más por otras asignaciones. Como le digo, pues no, son las únicas palabras que le puedo decir yo, va, de que siga adelante, va, y es cierto, duele bastante, pero la vida continúa, va, y dale Willy, no, hombre. Hay cualquier cosa, Willy, hay cualquier cosa, estamos ahí, oíste, tranquilo, papá. Sí, pues, y es que hace poquito, pues, él les estaba enseñando también allá las patojas, va, en lo que él trabajaba, y en lo que él trabajaba era bonito, porque él trabajaba en un lugar donde hacen películas, no sé cómo se llama, y como se terminó ahí, se salió, entonces llegó a la casa, y pues caballó, ese justamente el domingo, el sábado, vi un estado que andaba aquí en Cutiapa, porque nosotros vivimos también en una aldea, digámoslo así, en un municipio, y él andaba ahí, entonces yo bien imaginé que él andaba a bolo, pues cuando él andaba a bolo, me llama, me dice, yo me estoy tomando una cervecita, yo le digo, pues, ¿para qué me avisas a mí? Le digo, no, es que vos te enojas conmigo, pues, no, hombre, chate una, pero tranquilo, le digo yo, y justamente en la noche, pues, en la noche se lo llevaron al hospital, ya el domingo temprano le estaban avisando, que ya estaba en coma, entonces, también va, porque siempre me decía, vos, siempre me regañas, que yo chupo, me pongo a bloquear, pero con vos yo no me pongo a bloquearme, sabes que aún nunca te he levantado la mano, ni me la vas a levantar, porque soy mayor que vos, te voy a trolar a la gente, le digo, no, hombre, ¿cómo vas a creer? Si yo a vos te quiero, y que mira, entonces, pues, ya fue lo último que hablamos, ¿no? ¿Cuántos años tenía ahorita? Pues tenía 27 años. ¿27 años? Ya con tres niñas, ¿verdad? Lo que suben son los niños, ¿no? Sí, hombre, no, ya se te quiero. Y, pues, si la gente ahí quiere apoyar, pues, lo que se recaude, yo se lo voy a mandar a ellos, a la esposa, porque ellos viven en, ahí, actualmente viven en la casa que dejaron mis papás, no está buena, pero ahí estaba mi hijo, entonces, si hay gente que quiera apoyarlos, no para mí, sino que para ellos, pues, se les va a agradecer bastante, yo, tal vez solo voy a ir un día y me regreso, también, por mis obligaciones, ¿verdad? Mi esposa, mi hija, pero quiero estar allá con ellos, y si se lograra, pues, alguna ayuda, pues, yo se la hago llegar a ellos, tal vez de un depósito, ¿verdad? Se les va a agradecer bastante, y, pues, les quería nada más informar, y también gracias por el apoyo a todos. Y, pues, mi hija, créeme lo que es una gran bendición recibir a este, en este momento. Ustedes, no tengas pena ahí. Tranquilo, Willy, tranquilo, hombre. Sé que un día toca a Willy, otro día me va a tocar a mí, eso es así, la vida da vuelta. Tranquilo, hombre. Ahorita, ahorita andaba manejando tranquilo, pedirle a Diosito que te des allí, ya, que te, que te, como se llama, que te dé tranquilidad en tu corazoncito, y, y, ya, pues, así todo tranquilo, papá. Vas a manejar allá también, tomate, tomate algo ahí para los nervios, que te tranquilice, y, y manejar tranquilo, nomás de 80. Son consejos, va, porque uno ya ha manejado, en carretera abierta, y créanme de que, de que, a tantos locos manejando también, va, entonces, nomás ahí. Solo realame un abrazo, así, de, bueno. Qué triste la situación, mucho. Quien quisiera perder aún su hermano, mayormente, Willy. Ahí sí que nadie se puede imaginar el dolor de Willy que está sintiendo hoy. Sí, por más que pasen los años, que esas cosas nunca se olvidan, va, y, pues, se comprende la situación de Willy y la que está pasando, va, y, bueno, mismo ha sentido, pésame, para él y toda su familia, ¿verdad? Y que Dios lo acompañe en su camino, que va a aprender ahorita, va, cuando se vaya, con toda su familia, ¿verdad? Y esperemos en Dios de que llegue con bien y regrese con bien, ¿verdad? Y Willy tranquilo, ¿verdad? Porque a mano suya lleva a su esposa, lleva a su niña, y más sentido, pésame, para Freddy y toda su familia. Nosotros estamos en el mundo, la verdad, bastante, porque créanme que como él estaba diciendo, no hace mucho que estuvimos hablando, no nos podemos hablar, pero sin embargo, ahí, él nos estaba comentando de su familia, nos estaba diciendo de su hermano. La verdad que la conversación directamente era con el hermano de él, en qué trabajaba, qué se dedicaba, cómo era, él nos estaba hablando del tema. donde estaba, nos enseñó, donde estaba, donde estaba, actuando. Sí, entonces, este, ya bien, pues, una situación que uno no se lo espera y, básicamente, ahí, en este mundo hay mucha gente mala que, que decide, a veces, el ser, el mandarlo a uno, este, en las situaciones, ¿verdad? Ay, no, pero en fin, de que, está dura la situación, y lo sentimos bastante, Willy. Sí, hombre. Ahí tiene cuidado ahorita que vaya, porque, ya ve que en la carretera hay que tener mucha precaución. ¿De qué haces te vas? Mira, los cuatro. Los cuatro. Pero ya está lejos. No se agarran muy de noche, por... Sí. Sí, porque ya de noche, ya de noche cuesta manejar, nada. Yo lo digo por precaución normal. Yo prefiero mil veces manejar de día que manejar de noche, porque las carreteras de aquí están bien buenas y grandes bollones. Ay, no, tío. Bueno. Bueno, Willy, fuerza, ¿verdad? Sabemos que, aunque uno diga todas las palabras ahorita, pues, no son lo suficiente para el dolor que él ahorita está sintiendo y toda la familia, ¿verdad? Pero ahí sí que fuerzas para toda la familia. Y si alguna persona, ¿verdad?, quisiera apoyarlo, la verdad que para él va a ser bienvenida la ayuda. Sí, y a los niños de su hermano también les va a servir de vacuna. Exacto.